La Cancillería Argentina expresó su desagrado por la respuesta dada por un presunto vocero del gobierno estadounidense quien señaló que no harán comentarios sobre el paradero del ex espía Antonio Jaime Estiuso. En tanto, Interpol emitió alerta sur para dar con el paradero en territorio estadounidense del ex jefe de operaciones de la exsecretería de inteligencia del Estado Estiuso y la postura del gobierno argentino. Está con nosotros Luis Bruchstein. Hola Luis, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Por qué se produce este malestar? Bueno, eso habría que preguntarle al gobierno de Estados Unidos. Realmente es una actitud que todavía vuelve esta situación más sospechosa. La relación de Estiuso con el gobierno norteamericano o con algunos de los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Es decir, ¿por qué reaccionan de esta manera? Esta manera no ha sido una reacción oficial, es una reacción oficiosa de algún funcionario del Departamento de Estado. Todavía se espera que haya una reacción oficial. ¿Por qué esta reacción se produce recién después que la Presidenta tuviera que cuestionar esta situación en la Asamblea General de la ONU? ¿Por qué esperaron tanto cuando hay ocho exhortaciones, ocho pedidos previos, pedidos de información sobre Estiuso a las autoridades norteamericanas? ¿Por qué tienen tantos problemas para dar esa colaboración, para ofrecer esa colaboración? Bueno, cuando la Presidenta dice que aparentemente hay una protección al ex espía Estiuso, al ex jefe de los espías argentinos. Bueno, algún motivo tiene, porque toda esta situación todavía lo hace más sospechosa. Son relaciones entre los gobiernos donde este tipo de colaboración es normal, se presta de buena manera. Así lo ha hecho Argentina cada vez que Estados Unidos se lo pidió. Y en otras situaciones, cuando Argentina lo ha solicitado, también ha actuado así Estados Unidos. El fiscal Marijuan también salió a plantear que no estaba bien hacer este pedido porque no había un delito de por medio. Pero el fiscal, yo creo que también... Bueno, es un fiscal que también está discutido. Es un fiscal que convocó también a esa famosa marcha de los paraguas con la que se trató de usar en contra del gobierno la muerte trágica del fiscal Nisman. O sea, es un fiscal que también interviene en una situación poco clara, poco transparente. Cosa que los fiscales no tendrían que haber hecho, no tendrían que haber generado esta situación como para que uno ahora pueda sospechar de los motivos reales de un fiscal para hacer un pedido de este tipo. A ver, Luis, lo que preguntaba era si... A ver, Estiuso es el hombre que manejó gran parte de la estructura de inteligencia de este país de los últimos 40 años. Digo, puede contar un montón de cosas. Relacionado y trabajar en conjunto sobre la investigación de AMIA con el fiscal Nisman. Digo, ¿cómo alguien puede dudar que no es necesaria su presencia acá? Digo, ¿por qué alguien puede estar reticente a la presencia de este hombre acá con todo lo que puede saber? Y dice el abogado defensor que corre peligro su vida, claro. Sí, él tiene varias causas, ¿sabias? Sí. El enriquecimiento ilícito, la UFI, la unidad de fiscales de AMIA, también lo ha convocado y una de las exhortaciones de pedido de información domiciliaria está hecha por ellos porque ellos están haciendo una especie de auditoría de toda la investigación del atentado. Tiene una causa por espionaje ilegal. Tiene varias causas, además de esa participación donde él tendría que dar un testimonio con respecto a la muerte del fiscal Nisman. Mirá, el fiscal murió el 13 de enero, o sea, interrumpió sus vacaciones y rápidamente para venir acá y presentar el 13 de enero una denuncia contra la presidenta. Evidentemente la denuncia ya la tenía preparada, pero no tenía muy claro en qué momento la iba a presentar. Pero la denuncia ya estaría hecha porque no tuvo tiempo sino para hacerla tan rápido. El 16 de enero el gobierno se da cuenta que hay una operación donde están interviniendo los servicios de inteligencia y lo echa a Estiuso de la CIDE. El 18 aparece muerto Nisman y después de eso Estiuso se va del país y se va a Estados Unidos. La relación de Estiuso con los servicios de inteligencia extranjeros no es un secreto, fue algo que se arregló de esa manera. Lo que pasa es que ahora lo que se sospecha es que no era solamente que recibía información de los servicios, sino que además de información recibía órdenes. O sea, que estaba trabajando para los servicios de inteligencia extranjero. Por eso es tan importante que Estiuso venga acá y por eso es tan sospechosa la actitud esta tan renuente del gobierno norteamericano. Muy bien, Luis. Gracias.